¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Babe bee! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Papá! 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 ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Me toco acá! ¡Muy bien! ¡Papá! ¡Muy bien! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos, David! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un beso! ¡Uy! ¡El último beso, el último beso! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora lo vamos a desarmar, ¿ya? Entonces, ahora una, ahora dos, y ahora tres. Vamos a desarmar, está todo muy rapidito. ¡Calma Luana! ¡Eso, Luana! Ahora le toma el papito. ¡Eso! ¡Corte! ¡Viva! ¡Corte! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Catarita! ¡Un pasito para esta! ¡Corte! 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 ¡Ganota de linda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un empaque! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un fuerte aplauso!